El suelo comenzó a temblar, el tronco inmenso se separó en dos y como por arte de magia, apareció una entrada. Eres bienvenido. La liebre se desliza al interior del tronco y ve el tesoro del corazón del árbol. Liebre, toma lo que quieras. La liebre se desliza al interior del tronco y ve el tesoro del árbol.